Santana Martín Sateten, dados IKUS y armazen, y hay morro por cento o alunulúres en ida, y si total hay tem atos hat lima nulúres en rua. Más bien esto que sirane continúa sin tamaño, no es el porcentaje de esto que hay morro que sirane vele aumenta, no vele menos. Tuir Santana, preocupación no es, si hay durante, no hay morro que no le diga a matan, no es. No hemos, hay morro que sirane vele al especialista, más menos. Más bien esto que sirane, no es el porcentaje de esto que sirane continúa sin tamaño. Entonces, el porcentaje de esto que sirane, vele aumenta mucho, vele menos. Ahora, esto que sirane, lo que sirane, necesitamos confirmación con servicio municipal de Sáudí. Never si sirane vigentamente a nivel municipal. Si, por ejemplo, hay morro que sirane que está, mambo que es centro de Sáudí A, centro de Sáudí B, bele cobre hera, ni gestión no va a edgar. El gobierno aloca el orzamiento de 1.000.000.000 y 10.000.000. El proceso de aprovisionamiento con el baimoro, pero el proceso de aprovisionamiento de la UNDP de la UNED, el proceso de aprovisionamiento de la UNED, y responde a la necesidad de la comunidad. Efezénia Babu, Jaime dos Santos, GMN.